Cuando te tienen encerrado Ay mira que bonitos Lástima que los tengan aquí Ay que mal, esto está más raro Mi mamá en su trabajo ¿Quieren ver cómo se ve un departamento de 4.000 dólares de renta? Cuando vas al gym Buenos brazos Buenas piernas Los vendedores en mi país Cuando le pones filtro a tu abuelita Ay no me estás haciendo eso Cuando te ayudan a contar baro Cuando llevas el pastel Cuando tu amiga es tranquila Cuando no has pagado el gym Hola abuelas Hola oye ¿Cuándo me vas a pagar? Llevas 3 meses sin pagar la mensualidad Pechito, hombro y algo de tríceps Cuando trabajas de botarga Tal vez no sepa lo que hago Pero luzco genial haciéndolo Cuando no te quieren en el video Cuando eres fan de Temu Cuando está distraído el profe Cuando aprendes a manejar Cuando te la aplican Cuando te llevan los vasos del antro Tenías razón ¿A quién engaño? Somos lo que somos Somos ratas Cuando te cantan tu rola Tu primera vez cocinando Tu compa en el toro Mis compas bilingües ¿Cuándo eres? Carlos Hernández ¿Cuándo eres? ¿Cuándo eres? 16 ¿Cuál es tu favorito de fútbol? ¿Tienes odiado a Pets? No Cuando te cuentan un chiste Chiste del día Número 3 ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¿Qué le dice? Techo de menos La enchinadora del futuro Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho Con la gente de escasos recursos Tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez así No La pizza de mi compa Los albañiles tomando agua Cuando no encuentras tu cepillo Pero a la vez no quiero Díanselo a esa mujer No sé si es por orgullo O porque todavía siento Pero no quiero que sueñe con ella No podría soportarlo En el mismo tiempo No sé si hay un día No hay que perdonarlo Cuando te cantan un tiro Pero nos divertimos un poco El señor si me tiraba con todo Cuando molestas a tu profe Tu compa en la chamba Aterrizaje del superhéroe Aquí voy Uy, me dolió, me dolió, me dolió Uy, no es nada práctico Cuando se te olvida grabar Primer mes Segundo mes Bueno gente, se me olvidó hacer el TikTok Ya nació Cuando te subes a las escaleras El termo de mi amiga Y recuerda cariño Entre más grande el termo de agua de la vieja Más insoportable la vieja Cuando vendes elotes Buenas noches ¿Qué vendes? Mira, tenemos elotes También tenemos esquites Y tenemos varias especialidades Entre ellas el monchiquis Esta lleva maruchan, elote y frituras Pensé que eran hamburguesas Cuando te dan una asistencia Pensé que estaba loco Nunca antes había visto nada igual en mi vida Porque ese día Aquel tipo hizo algo parecido a un milagro Le llamaron El tacón De Dios Sobre Riazor Caía una fuerte maldición Por la que el Real Madrid Llevaba 18 años Sin ganar en aquel estadio Hasta que José María Gutiérrez Guti Se inventó una de las mejores asistencias De la historia del fútbol Cuando se inunda tu colonia Cuando te piden una del nata Cuando juegas con tu perro Cuando vas a Los Cabos Cuando compones como el Tito WP Por favor ya dime que pasa Que tengo que hacer Para verte feliz Quizás si me encuero un rato Y miras mi peje al agarito Recuerdes como masticabas esta masacuata Y eras tan feliz Quisiera hacerte asodorado Cantarte al oído encuerado A veces me pregunto Cómo es que la carta blanca Sabe a perejil Gilberto Cuando no te invitan la cuenta Pues ya paga ¿no? O bueno, mitad y mitad ¿Yo por qué? ¿Cómo cambiaron los hombres de verdad? Ah, está mal ¿Ahora? Chica, pues yo lo veo contigo Ah, sí, sí Cuando te invitan una chela ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres una cerveza? No, güey Siempre dices que solo una Y terminamos hasta el p... No, güey Es que siempre es lo mismo contigo Solo una, güey Pero neta, una y ya Una Solo una No vamos a tomar nada más Una y ya Ok Ay, madre Otra vez Le dije que una cerveza La policía de mi país Tu compa el cantante Do 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 Re Mi Fa 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 Sa León Cuando se pone celoso tu papá ¿Y tu papá cómo se tomó lo de tu pedida de matrimonio? Mi papá ¿Para el pesado? ¿Pueden dar la marcha atrás? No, para no pasar ¿Sí te quieres casar? Ay, Dios Si Si tú dices que no No pasa absolutamente nada O sea, hay muchas Que en la puerta de la iglesia En la puerta de la cara Se han arrepentido Pero No se quiere arrepentir Última vez ¿Estás segura? ¿Estás? Mira, si tú Ay, necesito que Si tú te quieres arrepentir Yo te apoyo Eh, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está abajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN No olviden suscribirse aquí en la paloma de El Rey